Hola gente, esta es una historia creada a partir del juego La Historia de las Tres Palabras del Foro de TTA. En ese juego, cada persona del foro escribe tres palabras de la historia, creando así una sensación de desorden y caos. Aquí va la historia. Había una vez una abuela omitida que vivía sola en una mierda de casa en tirania. Ese país se consideraba muy interesante por su gran capital, pues el crimen estaba muy desarrollado allí. En esa ciudad habitaban Sieric e Yander, dos agentes vampiros de la Organización Antidicantrópica Liberadora de Abuelitas, Oala. Los dos agentes eran bastante guarros, sobre todo el inestimable señor Sieric, que en realidad no respetaba la Oala, aunque Yander tampoco tenía muchas luces. La abuela omitida alquiló los vinieros, tras lo cual bebió diez jarras de vodka con gusanillos de jardín. En ese estado caminó mil kilómetros con su prima, que era Zora pero de verdad, para visitar a su difunto bisabuelo, que debe ser visitado cada medianoche, ya que es un muerto inquieto. Los dos vampiros estaban cazando licántropos. Wolf Marian estaba furiosa por ello. ¿Qué tiene que ver eso con la abuela omitida? La abuela omitida fue embarazada por una serpia bionica, que es archinemira de la Oala, así que los dos agentes vampiros decidieron matarla. Un engendro marfío diez, no se quejó en absoluto, horas después de la llegada de los vampiros al altar donde sucedió la gran penetración. Aquel ser tenía una polla de treinta milímetros de grueso, y tres metros de largo, así Sieric y Yander se quedaron mirándola. Con esa cosa podría ser el causante de la gran población tiraniana. Por eso los agentes estaban preocupados. Mientras crecía rápidamente, unos dos mpH, apareció Cannon de Y era 3,1416, un clan que se dedica a molestar Oala, con la intención de penetrar a esa serpia con su gran lanza. Cannon y los Oala se juntaron, pero era demasiado patético su grupo. Intentaron abatir al engendro, pero este era demasiado fuerte, así que usaron un antiguo conjuro, sacado del gotic, que Yander recordó cuando se cayó a un bozo lleno de mierda. El conjuro era el famoso pedo de Asi, y consistía en una oleada de destrucción masiva y muy maloliente, peligrosa para el olfato de los vivos. Los agotados vampiros intentaron lanzar el hechizo, pero les salió una disfunción mágica. La serpia y los vampiros se liaron a porrazos, mientras la abuela salió por patas. De repente, apareció el engendro, y apaleó a los vampiros por detrás. Ambos cayeron inconscientes. Tres días más tarde, los vampiros se despertaron con una estaca apuntándoles en el ojo de chocolate. Yander abrazaba a Kanon, que lloraba porque no penetró a la serpia. Entonces Yander pensó, ¿pero qué mierda es esto, joder? ¿Esta historia va a acabar mal? Y entonces vio al fantasma de Hake el Destripador, variamos por partes, antes de verlo, rezaron a Asi, porque temían que la historia dejara de tener sentido. Contrataron al historiador, y le preguntaron la historia de Kenshin y su amiga, la serpia. La historia trataba sobre el momento en que la serpia penetró a la mencionada abuela. En realidad, esa serpia era un antiguo dios maligno, que fue invocado por Yander durante la gran caída tras el tropezón. La serpia lo encantó con un encantamiento anticaídas, y borró temporalmente la sensación de dolor tras el tropezón. Entonces vio a Hanus, y sacó un Volter, y se cargó la serpia amenazante. Mucho ha pasado desde aquel suceso, pero no contaremos lo que sucedió. En otra historia os relataremos cómo sigue esto, ahora os aconsejamos que dejéis de leer esto, por el bien de vuestra inteligencia. De final, si os gustó, visitad el foro del GTA, donde podréis encontrar la historia original, y el principio de su sucesora. Gracias por escuchar esta mierda.